Bueno, vamos a comenzar por mostrar estos stoppers que están hechos en goma eva, ella dice que estos son diseñados por knitters, para knitters, que eso está buenísimo porque sólo nosotros sabemos qué es lo que necesitamos y esto la verdad es que es de gran utilidad, tanto para las agujas, cualquier aguja que uno lo tenga que mantener en suspenso por alguna razón, en este caso tengo el cable largo, pero si fuera corto y está cerca del tejido se me pueden escapar los puntos, entonces está buenísimo, se ajusta al ser de goma eva o foam y la verdad es que no se salen para nada, está muy bueno. Estos son en color neutral, no sé si trae otro tipo de colores, por ahora estos neutrales me encantan, yo soy súper neutral, vienen así estos tres tonos, este y este blanquito y está buenísimo también para las agujas de doble punta o double point, como estas de Knit Pro de bambú, que también uno suele tener el tejido montado y bueno, necesita proteger las puntas o los puntos, quiero decir, para que no se escapen, entonces va perfectamente, uno puede presionar hasta donde quiera y va bárbaro, ahí, muy bueno, son muy buenos, uno puede presionar hasta donde quiera, no hay problema porque encima después es como que vuelve al mismo tamaño, así que esto me encantó, lo recomiendo, ya lo empecé a usar con mi tejido, así que me encanta, vienen de distintos tamaños también de acuerdo a las agujas, creo que no se los dije, viene de para 2 a 10 milímetros, quiere decir que estas más gordas son para los de 10 milímetros y las chiquititas para 2 milímetros, que lo podemos confirmar, acá tengo más adiclick, acá hay unas finitas y vamos a confirmarlo, lo podemos poner ahí, perfecto, perfecto, ahí queda perfectamente, trae esto que después hay que sacarlo, queda perfecto, todo el stopper puesto en las agujas, que en este caso son de 3,5, así que se adapta, se pueden poner estas también, si uno quisiera llevarlo más adentro, me parece que mejor estas, estas para más finitas, que yo no tengo, así que me encanta, esto es un gran producto, me gustó ¡Gracias!